Hace tres años que estamos viniendo a Nelson, al Club Nelson, con un proyecto con deporte y sí, fue muy buena la experiencia, hermosa para ellos también, mucha inclusión porque está con adultos mayores y sí, muy contenta y qué es lo que disfrutan los chicos y el bien que le hace a los chicos también el agua. Me imagino, ¿es un grupo de cuántos más o menos? Sí, tenemos 20, 20 y pico chicos. Un grupo numeroso, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Todos se meten a la pileta o hay algunos? Todos, todos, no hay nadie que no, todos. Y más con este calor. Y tenemos chiquititos también, también. ¿Y qué edad de los más chicos? Y de seis, siete años, sí. ¿Hasta más o menos? Y tenemos de 50 chicos, 40, no. Bueno, imagino que es una experiencia para ellos gratificante, muy linda, porque además están siendo acompañados por quienes son los profesores del Grupo de Trabajo de Deportes de la Municipalidad, ¿no? Sí, ya que los están, hace tres años que están trabajando con ellos, en todos los deportes también. Y, no, muy bien. ¿Y eso qué dicen, Marisa, después de, por ejemplo, un día de pileta? ¿Cuál es la experiencia? La experiencia, que te dicen, sí, te dicen la pileta, la pileta, o cuando los pasás a buscar, están, vamos a la pileta, vamos mañana, vamos de vuelta. ¿Ansiosos? Sí, de volver a la pileta. No, no, pero muy lindo. Y se ha trabajado este año lindo, muy, ya con más experiencia ellos mismos. Y, no, muy bien. Yo muy contenta, muy conforme, y gracias que también del municipio y el Grupo de Deportes nos brindan la posibilidad de traerlos también a los chicos. ¿Solamente actividad dentro de la pileta o también afuera? Y cuando están los días que no está para el agua, ¿Cuál es el clima, no? Sí, hay otras actividades. Hacen otras actividades. Hacen otras actividades.